Ya hemos trabajado mucho para estos momentos y lógicamente tenemos muchas ganas de jugarla y poder ganar la cara. Hemos hecho un muy buen equipo desde el principio para tener esa piña mental, por así decirlo. Ha sido muy dura. Al final en esta competición todos los equipos son muy buenos, son muy duros y tienes que estar al 100% siempre en cada partido para poder llegar a donde estamos ahora. Por ejemplo, también en los play-offs ha sido durísimo, hemos tenido que estar muy concentrados, esforzándonos al máximo. Al final hemos conseguido llevarnoslo. La defensa es gran parte del partido. Nosotros llevamos haciéndolo muy bien, tanto en los play-offs como en la liga regular. Así que simplemente tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho y yo creo que con eso tenemos parte hecha en estos partidos. Es un equipo muy bueno, tiene muy buenos jugadores individualmente y yo creo que también se complementan muy bien juntos. Tuve la suerte de cuando yo era junior subir con él y entrenar con él y me parece un gran jugador, así que tenemos que saber pararle, saber defenderle bien para intentar que hagas su menos juego posible y también nosotros hacer el nuestro. Al final la experiencia no te va dando grados de éxito. Cuanto más has jugado, más calma tienes, más concentración tienes, al final eso te va dando más experiencia y más éxito. Para mí es un sueño. Llego aquí el primer año en el Real Madrid y nos clasificamos para la final four, así que quiero vivirlo al máximo, a detalle, para en cualquier año tener más experiencia y quiero vivirlo al detalle y vivir cada momento como el último, aunque espero que no. Y el danebo claro child son son son